Por las margenes del río de Reynos hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los panderos Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Los hermanos del fierro, de uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucía cayó en Monterrey, sílbano en el río grande Lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel por el año del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza, ahí en el 1160 Los pistoleros de fama, un ofensa no lo olviden Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los canciones son testigos, es cierto o no son mentiras Así se están acabando todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándole esos corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Que bien retumban las bandas, sigue la gente de fiesta Se escucha una balacera, así la raza festeja Son sus juguetes las armas, y su delirio la vieja La ley mejor no investiga, ya saben de quien se trata Conocen bien a esa gente, le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada, porque la plebada manda Astuntos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así saludos a Chiqui Narcos, de que la pueden lapar Ánimo viejo, su compa Rensato viejo Ay no más para las pocas compadre Ay luego eso lo voy a hacer para mi compa Abel Montes A mi compa Víctor, hasta el fuerte Sinaloa viejo Y al cien disfrutan la vida, sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas, sus jefes los enseñaron Por eso que son los chacas, en sus terrenos mercado También peligros en el día, sin descuidar el mercado Los armas traen tiro arriba, siempre anden preparados Nacieron con valentía, y aparte son estudiados Astuntos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así saludos a Chiqui Narcos, de que la pueden lapar Ahí quedan viejo Señor Brae, Juan Beltrán, se la enviamos Brae con mucho gusto Para el barrio, que la está pidiendo Se la enviamos, dice, así viejo Ahí le da copa Leonardo Y vano para Bollivampo viejo Voy a cantar un corrido La fecha ya la sabrá Por causa del contrabando, mataron a Juan Beltrán Mataron a Juan Beltrán, en el rancho del cajón Un dieciocho regimiento Del segundo batallón Un lunes por la mañana Llegaron unos soldados Procurando a Juan Beltrán Y a su padre Candelario Los tomaron prisioneros Como a las once del día Como a las once del día Le registraron su casa Por sospechas que tenía Los tomaron a la fuerza Los tomaron a la fuerza Y los llevaron pa'l monte Y los hicieron hablar A curar punta de golpe Sería por su desespero Juan Beltrán Juan Beltrán se desató Quiso salvar a su padre Y la vida le costó Juan Beltrán Juan Beltrán Juan Beltrán cayó en el suelo Debatiéndose en su sangre Acá venme de matar Pero suelten a mi padre Juan Beltrán Fue un otecho y sinalón Tu ranchería este venera Han pasado cosas tristes por esa maldita hierba Llego con esta y me despido, me voy con luz de la luna Voy a llevar estas flores a Juan Beltrán a su tumba Que vale mi viejo por acá, su compa Hernán Soto Sean bienvenidos por acá, toda la gente por acá en esta bonita fiesta Esperemos que la pasen a gusto, acompañan por acá amigos, familiares Se la enviamos, se va por ahí una petición Guarache, de tres puntadas y dice con papiro ¡Jale ese viejo! Guarache, de tres puntadas y un sombrero panameño En el hombre un bule de agua, machete funda de cuero De sol a sol trabajaba, vivía cuando vivía allá en el cerro ¡Ay, porque se acuerda, Diego! Tanto tienes, tanto vales Mi padre me dijo un día Al pobre nadie lo pela Al rico le sobran amigos Amigos, yo tengo dos Y esas siempre van conmigo Se vino un gran remolino Y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero Y mis parcelas verdearon Y ahí para adelante Mi tristeza se ha acabado ¡Jale ese viejo, Fernando! Y le voy a saludar muy cordial para toda la raza de Buyo ¡Vamos, papá, papá, leo! Detrás del miedo hay dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua Pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente amando Cuando me pongo a tomar Siempre jalo al abandonar El compa Piro nos toca Y el compa Mendo no falta El compa Carlos le jala Bonito a esa luna ¡Sue viejo! Sinaloa es mi tierra Donde a gusto me paseo Con una troca perrona De guaraches y sombrero Gracias viejo a tus consejos Gracias viejo a tus consejos Con el mío del lobo viejo Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Que el primer canto del gallo Hace un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Que haz de cuenta que fue a mí Que haz de cuenta que fue a mí Dale un saludo A todos los valenzuela Hermosillo viejo Ahí va para mis tíos Míralo Ahí está María Su María Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Y a un marinero en el golfo La vela se le apagó Y este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Música operando Mañana me voy Mañana Mañana me voy de aquí Música Me voy para Buyu Bampo Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Música Música Mamacita linda Ahí viene Vicente Sáquenle un bequito Para que se siente Música Mamacita linda Ahí viene Vicente Sáquenle un bequito Para que se siente Música 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 Mamacita linda Mamacita linda Ahí viene Vicente Sáquenle un bequito Para que se siente Música Mamacita linda Ahí viene Vicente Sáquenle un bequito Para que se siente Música Le dio la viruela Le dio el serampión Le quedó la cara Como un chicharrón Ahí viene Vicente Bajando la loma Brincándole cerca Y se echa una maroma Música Música Acabamos Regresamos en un instante Seguimos compadre Música